Se que todos bien sabrán que todo cambia con el tiempo que nada dura para siempre, que sin final no existe el cuento y se que algunos salirán, por fin se acaba este tormento pero nunca se olvidarán de estas historias que vivieron y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos y sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar son mis amigos, son mis hermanos, hacen sus pasos que ya nos bajó y no se olviden de cuando en cuando de regresar Se que todos bien sabrán que todo cambia con el tiempo que nada dura para siempre, que sin final no existe el cuento y se que algunos salirán, por fin se acaba este tormento pero nunca se olvidarán de estas historias que vivieron y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos y sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar son mis amigos, son mis hermanos, hacen sus pasos que ya nos bajó y no se olviden de cuando en cuando de regresar y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos y sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar son mis amigos, son mis hermanos, hacen sus pasos que ya nos bajó y no se olviden de cuando en cuando de regresar y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos y sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar son mis amigos, son mis hermanos, hacen sus pasos que ya nos bajó y no se olviden de cuando en cuando de regresar y no se olviden de cuando en cuando de regresar se que todos bien sabrán que todo cambia con el tiempo que nada dura para siempre que sin final no existe el cuento y se que algunos salirán por fin se acaba este tormento pero nunca se olvidarán de estas historias que vivieron y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos y sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar